¿Qué tal amigos? En el capítulo 116 primero se jugó por la ventaja competitiva, la batalla fue muy creñida pero al final se impusieron los famosos, ya después se jugó la batalla colosal o duelo de los enigmas, en donde los famosos llegaron con la ventaja anteriormente ganada, por lo que le aplicaron el castigo a David y Cassandra, quienes tenían que armar un rompecabezas antes del tiro final, pero al final de cuentas la ventaja no terminó por pesar, pues llegaron hasta los relevos, en donde compitieron Keno y Marisol por los contendientes y Jasmine y Eliud por el lado de los rojos, aún no me explico por qué no pasó Mati, pero bueno, ya en los relevos. Los azules ganaron de buena manera y tuvieron buena fortuna, pues se llevaron el mejor premio, ya para el siguiente episodio, la fortaleza estará en juego, y es que debemos comenzar recordando que los azules van por la sexta defensa consecutiva, ya que que han alcanzado el récord que tenían en los famosos con 5 defensas de la villa, por lo que vemos como es que Christian menciona que el día es hoy y el momento es ahora, así es que los azules van a salir con todo, pero del otro lado veremos como es que un equipo rojo definitivamente ya harto de estar en el campamento va a salir a devorarse el circuito y recuperar lo que ellos consideran les pertenece y me refiero a la villa. El circuito amarillo será el encargado de presenciar esta batalla de magnitudes épicas, un circuito en el cual tienen que desarrollar varias actividades. Circuito en el cual vemos a Yuseli decir que vienen decididos a ganar y que cuando se enfocan en un objetivo lo intentan alcanzar a como de lugar, pero ya veremos si al final de todo esto, Yuseli no termina comiéndose sus palabras. El tiro final va a hacer romper los zetas y es que es importante mencionar que este tiro luce un poco más cómodo para los lanzadores más fuertes, ya que el objetivo en esta ocasión si está bastante lejos. Es aquí donde esta vez los famosos podrían tener un poco de ventaja. Pues tienen más gente que lanza fuerte como es el caso de Ever, Eliud y la misma Mariana, por otro lado es importante mencionar que Ever está de vuelta, después de haber tenido problemas estomacales según lo que mencionó Rosique. Pero no todo será buenas noticias para los rojos, pues es que vemos al final cómo es que parejita, sí, un parejita que ya luce demasiado cansado no puede con la competencia, el hexatlón parece haber rebasado al parejita. Pues lo vemos ya no poder ni con su alma, y es que recordemos que es el más veterano de la competencia, y aún así nos ha brindado magníficos momentos, demostrándonos que la edad no es un impedimento cuando el cuerpo y alma siguen en plenitud. Pero será acaso que parejita pierde el punto definitivo, o tal vez no pudo aportar nada a su equipo, podría ser este un spoiler de la caída de la furia roja nuevamente, comenzar acaso una nueva era del equipo azul. Pues esas son preguntas de las cuales encontraremos respuestas en el siguiente episodio. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Quién crees que sea el ganador de esta espectacular batalla? ¿Crees que los famosos recuperen la villa? Hasta aquí la información, si te gustó el vídeo déjame tu comentario, regálame un like, y te invito a que te suscribas. Adiós. Adiós.